ministros afanados por demostrar resultados apete en los corridos políticos continúan las reacciones a la forma en que fue aprobada en plenaria de la cámara el proyecto de reforma pensional que pasó a sanción presidencial por el puestico en los corridos políticos continúan las reacciones a la forma en que fue aprobada en la plenaria de la cámara el proyecto de reforma pensional que pasó a sanción presidencial un parlamentario de la oposición indicó que la iniciativa seguramente se caerá en la corte constitucional pero sumó una curiosa explicación a lo que ocurrió el viernes cuando sorpresivamente se abortó el cuarto debate a la iniciativa y se respaldó una proposición para coger el texto aprobado por la plenaria del senado en abril aquí hubo apán de varios ministros que quieren demostrar efectividad al presidente petro en momentos en que se preparan más relevos en el gabinete hay ministros desesperados por tener resultados y cuidar el puestico señaló el congresista referentes electorales en momentos en que ya se comienza a hablar de quiénes podrían ser los precandidatos presidenciales para 2026 algunos estrategas políticos indagan los perfiles y experiencias a seguir en el ámbito externo por ejemplo para los aspirantes de la centro derecha es evidente que el mandatario salvadoreño nadie bukele es un caso a estudiar no sólo por tratarse de uno a los presidentes con más alta popularidad en el continente sino porque logró elegirse sin mayor oposición basado en un discurso de seguridad y mano fuerte contra el delito gestión congresional en la última semana de esta segunda legislatura hay muchos proyectos que aspiran a ser aprobados o quedan vivos para la tercera sin embargo algunos ministros consideran que debe empezar a analizar cómo será el relacionamiento con las mesas directivas que se elijan el próximo 20 de julio incluso ya hay alertas tempranas en el pacto histórico para que la casa de nariño comience a gestionar con miras a influir en la escogencia de los presidentes de senado y cámaras que deben recaer en conservadores y verdes respectivamente de nuevo al frente este martes luego de posesionarse ante el presidente gustavo petro el elegido contador general carlos hernán rodríguez volver a su despacho en el ente de control fiscal le tienen preparada una sentida bienvenida trascendió que el vicecontralor carlos mario celuaga quien venía desempeñándose en el último año como encargado del ente de control continuará en su cargo la justicia llega y se encuentra siempre en el camino de los justos celebro con emoción y afecto la elección del contador servidores de la contraloría no debemos sentir orgullosos de haber cuidado la casa y sostenido el ritmo de trabajo de carnes hernán rodríguez trino sólo habla una vez su jefe fue elegido la semana pasada por el congreso buena espalda el ex procurador fernando carrillo se siente orgulloso porque parte de la nómina que tuvo en la entidad disciplinaria hoy ocupa cargos importantes juan carlos cortés quien fuera su vice procurador es ahora magistrado de la corte constitucional blaymir fernández fue procurador ante el consejo de estado y hoy también integra una citada corte adriana herrera quien fuera vice procuradora hoy es veedora distrital en bogotá elena ambrosi directora técnica de ispira paz de usaid se desempeñó como procuradora delegada mónica si fuentes quien fuera procuradora delegada ante jefe hoy está como asesora principal de las naciones unidas y miriam ávila es magistrada de la sala penal de la corte supremo